He vivido solo casi toda mi vida Pasando por colegas que eran todos pegatinas He aprendido a ver a un lobo disfrazado de paisano Tengo miedo y angustia, me siento infravalorado Miramos a nuestro ombligo, olvidando a nuestro prójimo El resto de personas nos la suda, es muy irónico Si tumbarme por las noches resulta autodestructivo Si nadie es capaz de oír lo que mi cora os hubo dicho Tantas cargas a mi espalda con tan solo 21 años Tanto dolor reprimido por el miedo a haceros daño Solamente mis paredes son capaces de entender Lo que digo sin hablar cada noche y duele joder Es mi propia condena por ser demasiado bueno Con gente que no merece ni un segundo de mi tiempo Pero si hago introspectiva y analizo lo que siento Puedo verme encerrado dentro de ese cuadro ardiendo Tuve que crecer rápido, el tiempo tenía prisa Quiero ser feliz pero el destino me esquiva Es muy difícil que el resto del mundo entienda Que se pongan en mi piel y lean toda esta libreta No tenéis ni idea de las lágrimas que yo he derramado Solo en la esquina de mi habitación Un corazón vale mucho más que mil palabras Ya lo decían mis letras Olvida a esa princesa Mudo entre la gente Alzó mi voz todo lo que mi garganta puede Pero pocos la escucharon Sé que tantas acciones de las personas que quieres Duelen, cambian, pero hay que asimilarlo Siento que no conozco a nadie, vivo entre desconocidos Una gota entre mil lágrimas en un extenso río Que por mucho que grite nadie escucha lo que digo Y es frustrante para mí, me siento solo en mi vacío Acompañado de mis complejos, cogiéndome de la mano Solo lloro cuando estamos solos de noche en mi cuarto Encontrándome con ellos, oyendo cosas que no quiero Porque todo se complica cuando menos me lo espero Es complicado de entender el sentimiento que ahora tengo Si la lluvia de mi cora provoca un inundamiento Y me ahogo poco a poco en un entero mar de lágrimas No sé nadar y la fuerza se me escapa Mis latidos acompasan al sonido del bolígrafo Desahogarme en el papel para mí se ha vuelto clásico Quizás sienta mucho más de lo que debo Pero no puedo ocultar aquello que sale de dentro Esos momentos de fracaso personal Esos momentos en los que yo pensé abandonar Una lucha no se gana sin antes haber luchado No sé por qué sonríes si aún no me has ganado No sé por qué rezar a un dios que ni siquiera existe No sé por qué rezar a un dios que no me hará ni puñetero caso Pero sé que todo el mundo necesita refugiarse en algo Para volver a ver el ocaso Tú y yo no somos tan distintos Me conocí, pude verlo desde el principio Igual derrotos por dentro, un espejo partido Dividido en mil fragmentos que ahora pegamos con mimo Creo que la vida se divide en tomos y no los tenemos todos Tenemos que aguantar y mirar siempre hacia adelante La vida es una mierda aunque no debemos rendirnos Y aunque todo esté jodido saldremos de aquel abismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!